¿Cómo están mis amigos? Mis angelitos, pensé que no nos íbamos a volver a ver, la verdad. De hecho, estaba convencida de que ya la abuela ya se iba. Pero pues por alguna extraña situación, aquí sigo. Ay, mis ángeles, muchísimas gracias por todas sus oraciones. La verdad, mis ángeles, yo no tengo cómo pagarles todo el apoyo que le dieron a Raciel. Yo con ustedes muchas veces he comentado que soy una persona muy privada, casi no me gusta hablar de mis cosas. Y pues sin importar lo duras que sean, es difícil que la abuela llora o pierda el control. Porque entiende que si yo lloro y pierdo el control, pues inmediatamente mi hijo también lo va a hacer. Y pues la obligación de la mamá siempre es ser pilar y mantenerse fuerte. Este muchachito viene arrastrando grandes pérdidas de personas que eran su fuerza. Yo, mis ángeles, una semana antes de que me enfermara, perdí a mi hijo mayor con toda su familia. Un accidente, pues un poco absurdo, perdí a mi mejor amigo que iba con él y a otras personas que amábamos mucho. En este momento, pues no podemos ir para allá y no consideramos prudente informarle a mi hijo menor. No le encontramos mucho. Él ya estaba pasando demasiado solito y preferimos callarnos, yo y mi hijo. Afortunadamente, él los tuvo a ustedes para apoyarlo. Y bueno, si yo, mis ángeles, no morí, si aún estoy yo aquí, esto se lo debo a dos angelitos de este canal, a los que les pareció que la vida de la abuela era importante, así que decidieron ayudarle a salir de este bicho miserable que casi me mata esta vez. Le debo la vida a estos dos angelitos y, por supuesto, a toda la gente que me atendió dentro del hospital. El último día de hospital creo que fue difícil. Por ahí al final me topé con una persona, pues un poquito prepotente. Y pues los días que estuve ahí, pues estuve abrazada por las enfermeras, los doctores súper amables, o sea, incluso las compañeras de cuarto, personas muy agradables. Y el último día pasa esto y no sé, como que se me fue el avión. No sé qué pasó, que ya no estaba a gusto. De repente empecé a pensar cosas sin sentido. Mi comportamiento, mis ángeles, pues creo que estuvo bastante errático. Y no les hablo de un día, mis ángeles. Les hablo de que prácticamente cuatro o cinco días estuve tan errática que mi hijo estaba, pues ahora sé que todo el tiempo revisando que la mamá no hiciera tonterías. Pero los días en el hospital, mis ángeles, sí debo de reconocer que yo nunca me imaginé que la labor de estas personas en el hospital fuera tan compleja. Nunca vi una mala cara a pesar de la tensión que se vive ahí. Ver morir gente no es fácil. Ver a la gente llorar, extrañar a sus familiares no es fácil. El tener que cambiar camas una y otra vez. El tener que hacerla de psicólogo con las personas que están ahí. Pues creo que es una labor muy noble la que hacen. Y pues tienen una... Ay, ¿cómo explicarlo, mis ángeles? Tienen un espíritu de servicio que yo no pensé que existiera realmente. Estamos en pandemia, todos tenemos miedo a infectarnos. Nadie queremos tocar a nadie. Salimos a la calle con cubrebocas, temiendo que alguien que tose o que esté enfermo nos contagie. Porque le tenemos un miedo terrible a este bicho. No porque nos vayamos a morir nosotros, por lo que dejamos atrás. Porque a veces nuestra familia no está preparada todavía para tomar el control. En mi caso muy específico, mi hijo, el más chico. Pues yo lo tengo a él todavía como niño de casa. O sea, él no sabía de problemas. Cuando tenía algún problema, pues llamaba a su hermano mayor. A mi mejor amigo, que pues desde hace 40 años, mis ángeles, hemos estado juntos. Y de repente la pérdida, pues sí fue algo muy complejo. En el mismo día se queda uno prácticamente solo. Solo y, pues no sé, mis ángeles, son situaciones difíciles. A mí no me gusta llorar, como les digo. Lo evito en la medida de lo posible. Porque creo que la vida es un privilegio. Y creo que los que estamos aquí, pues debemos festejar que tenemos salud, que somos capaces de movernos, de ver, de escuchar, de tener salud, que en ocasiones, pues se nos quebranta. Pero que el 90% del tiempo estamos bien, somos capaces de trabajar, de razonar, de que aunque no tengamos que salir a la calle, seguimos teniendo el dinero suficiente para mantener a la familia, etc. Y no sé, mis ángeles, de repente ver yo a estas personas tocando, inyectando, poniendo sueros, a personas que están infectadas y que no les importa si se contagian o no, porque la necesidad de ayudar a otras personas es mayor que su propia seguridad. Esto nos deja lecciones muy, muy grandes, mis ángeles. El primer día, cuando yo llegué al hospital, este muchachito que me ayudó, pues fue el que me convenció de salir de mi casa, porque créanme que la abuela no tenía fuerzas ni para levantarse. Pero escucharlo en el teléfono tan... Ay, ¿cómo decirlo, mis ángeles? Perdónenme si me oyen la voz rara, pero todavía no ando del todo bien. Se me va un poquito el aire en ratitos. Y bueno, mis ángeles, si de repente detectan que la abuela se pone un poquito llorona. Ay, pues ahí me perdonan, mis ángeles, porque cuando hay pérdidas familiares, creo que por más fuertes que seamos, batallamos un poquito más para entender estas pérdidas. No sé, creo que no es fácil. Para mí no ha sido fácil. No es lo mismo cuando estamos acostumbrados a que cualquier problema, agarramos el teléfono y le hablamos a estas personas, con las que nosotros sabemos que contamos, a que de la noche a la mañana sabes que esa persona ya no está para ti. Es difícil. Y pues con nuestros hijos, lo natural es que ellos nos entierran a nosotros. Y yo ni siquiera pude ir al funeral de mi hijo. Eso creo que es lo que me ha tenido más atolondrada. Y creo que, pues eso fue lo que hizo que me enfermara. Al final de cuentas, andaba muy deprimida, muy llorona. Y no sé, creo que ese asunto de la depresión, sí, de repente, tiene mucho que ver con este tipo de cosas. Y bueno, decidimos que, pues era mejor que mi hijo menor no se enterara. No solo porque no podía hacer nada al respecto, sino porque las pérdidas de él también ya eran muy grandes. Y una más, sabiendo que no podía, él tampoco venir a México por el asunto este del bicho. Pero, ay, mis ángeles, pues digamos que ya la venía pasando bastante difícil antes de enfermarme. Esto fue una semana antes de que yo me enfermara. Lógicamente, Raciel, pues, la pasó bastante mal. Creo que no son cosas fáciles y según lo que me dijo a mí el neurólogo, por eso se me fue un poquito la olla en los últimos días. Por eso andaba haciendo tantas locuras. Creo que por más que nos queremos mantener cuerdos, por más que queremos estar conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, por más que queremos ser coherentes, cuando tenemos pérdidas fuertes que realmente nos afectan, es imposible, mis ángeles, porque somos seres humanos. Así es de que es muy difícil mantenernos, pues, ajenos a lo que está pasando. Podemos nosotros quererlo, pero creo que el cerebro tiene un límite y él dice, sabes qué, te me vas a la cama de una o de otra manera porque ya no puedes ni con tu alma. Y yo creo que eso fue lo que pasó con la abuela al final. Pero, bueno, no sé, creo que el que la pasó peor aquí fue el pobre de mi hijo. El día que fue por mí al hospital, ay, mis ángeles, cuando yo lo vi yo dije, ¿y este quién es? Porque yo estaba en la idea de que mi hijo era más pequeño, en eso me quede. Cuando me subo le digo, ¿por qué te ves tan extraño? Y me dice mi hijo, ma, ¿soy yo? ¿Cómo que por qué me veo tan extraño? No sé, te recordaba un poco más chico. Ya desde ahí mi hijo puso cara de, mmm, algo no anda bien con mi mamá. Después le digo a mi hijo, oye, ¿a dónde me llevas? Pues a nuestra casa. No es que no es por aquí. ¿Cómo que no? No, no, mi casa queda por tal lado. Mamá, esa casa, desde el año pasado, ya hace más de un año y medio, que la rentaron. Tú ya dejaste esa casa. Yo termino la escuela en julio. Y se supone que nos vamos a ir de Guadalajara. Ah, caray. ¿Qué no se supone que faltan ocho meses? ¿De qué me hablas, mamá? Pues, mis ángeles, llegamos a la casa. No son mis pijamas. Esta no es mi cama. Mi recámara sí es, pero no, no es la misma cama. Y mi hijo, ya se podrán imaginar, este, mamá, por favor, entiende. Y la abuela, de terca. Ni era su cama, ni era su cama. Y, este, no era su casa, y no eran sus pijamas, y no quería nada. Llegué, por supuesto, pues lo primero que hice fue meterme directo al baño. Con todo lo que traía, incluyendo los tenis, lavé. Ahora sí que prácticamente todo lo que traía puesto en el baño. Una amiguita que me hice ahí en el hospital, otra paciente, sus hijos le llevaron dos vestidos. Entonces, ella me vio tan mortificada porque yo no quería salir nada más con el mono que te dan que es desechable. Porque no traes chones, no traes zapatos, no traes nada. De hecho, cuando sales de tu cuarto, sales con eso, pero no traes ninguna otra cosa. Y, este, pues yo estaba súper mortificada, mis ángeles. Y me dice, oye, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te regalo uno. Mira, me trajeron dos para ver cuál me gusta. Si quieres, ahí lo metes y, pues ahí te lo pones debajo del mono. Nada más escóndelo porque, pues capaz de que te lo quitan o algo. Y, pues ahí tiene a la abuela guardando aquello que yo vi como un tesoro porque a una compañerita que estuvo conmigo en una cama a un lado, prácticamente se fue desnuda, mis ángeles. Y, pues, ese tipo de cosas para la abuela sí le ocasionaban bastante. Por ese lado me quedé tranquila. Después, este, pues bueno, el primer día que estuve yo ahí, como les decía, me impresionó ver el espíritu de servicio de las personas que están ahí, el cariño con el que tratan a la gente, la sonrisa que tienen siempre, este, y no sé. Me puse bastante emotiva de verlos como, a pesar de que la gente estaba muy enferma, se le acercaban y demás porque, ay, pues no sé, me pareció un acto de bondad, de hecho, de los que no está uno muy acostumbrado a ver generalmente. El segundo día fue un doctor jovencito a hablar conmigo y ya me dijo que, pues, había manera, que si me tenían que intubar o algo, le dije, no, 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 muñeco, por ahí no vamos. Este, a pesar de que andaba, pues, bastante atolondrada, pues hasta traté de ser un poquito chistosa y todo porque dije, no, pues, si me ve muy mal va a querer intubarme y de ninguna manera. Después de eso, pues, ya, ese día estaba en un lugar como con cuatro personas, después me cambiaron a mí y a la que estaba al lado de mí a un lugar donde estuvimos solas prácticamente. Una mujer bastante agradable, creo que me ayudó mucho su compañía también, creo que me dijo que tenía una tienda de abarrotes, no me crean, no me acuerdo bien. Porque les digo que no traía el aparato de la sordera, mis angelitos, o no, creo que solo se los he platicado. Este, bueno, ahí entras prácticamente sin nada, te dan una bata del hospital y tienes que entregar lo que traes puesto. Entonces, yo dejé el aparato de la sordera en una bolsa de la chamarra previendo, así que, pues, sí estaba bastante desorientada, mis angelitos, sorda, imagínense, sin entender nada de lo que me decían, me tenían que subir mucho la voz. Y, pues, también eso me tenía bastante estresada. Otra cosa que me llamó la atención del, de ahí del lugar, pues, casos muy diferentes, a nadie le da igual este asunto. Y, pues, no sé, mis ángeles, creo que de todo lo que he vivido, esto ha sido una de las cosas más fuertes. Y miren que, según yo, ya había pasado situaciones difíciles. Créanme, mis ángeles, que nada se parece a esto, ¿eh? Nada. A lo mejor muchos muchachos pasan por esto de una manera sintomática o les da leve, pero la gente que ya andamos, quinto, sexto y séptimo piso, mis ángeles, nos va muy mal. Y yo le tenía mucho miedo a este bicho desde un principio, no solamente por el peso, porque como podrán ver, esta abuela, pues, esta rollecita, por edad, por el asunto de la tiroides y otras cosas, yo decía, si me llega a dar este bicho, no voy a sobrevivir así de sencillo. Y no me equivoqué, porque si no es por estos dos jovencitos que son hermanitos, yo me muero, así de sencillo. No, no, no estaría aquí hablando con ustedes. Y creo que mi hijo ya sería huérfano. En el hospital, como les digo, pues, ahí la pasé bien. Me atendieron muy bien, tanto doctores como enfermeras y el personal en general. Personas muy amables, muy agradables. Tratan de que esté uno lo más cómodo posible. Y no se crean que es a una sola persona, ¿eh? El trato es igualito para toda la gente que estaba ahí. Muy amables, le hablan a la gente por su nombre. Tratan a la gente con mucho respeto. Y sobre todo te tratan como si te conocieran de hace mucho tiempo. Y eso de alguna manera hace que te sientas tranquilo, que te sientas aliviado. Porque sabes que no estás solo. Porque creo que una de las cosas más difíciles de esto fue eso. El pensar que estaba sola ahí adentro. Y que si me pasaba algo, pues, no iba a volver a ver a mi hijo. Así de sencillo. Porque lo que les entregan a ellos es un cadáver. Punto y final. En el hospital, todo bien. El último día, como les comentaba, sí me topé con una persona algo ácida. Y, ay, pues, para esta abuela, mis ángeles, que siempre hace lo que se le da la gana. Y que, pues, de repente tiene su carácter y le cuesta entender que las personas te hablen fuerte. O, pues, que te maltraten, etcétera. Eso yo no sé, crean que lo acepto muy bien. No sé, creo en el respeto. Y creo yo que nadie tiene derecho a tratar mal a nadie. Ahora sí que, como en el pócar, como vemos, damos, mis angelitos. Y creo que es de la única persona que sí me hizo que me sintiera muy incómoda. Y a lo mejor eso fue lo que me disparó el último día. Porque ya andaba bastante idiática. Para empezar, que el bigote, que el pelo de la cara. Si iba a salir con cubrebocas, mis ángeles, díganme. ¿A quién caramba le importa eso? Pero era una preocupación que yo tenía. Porque, pues, ¿cómo iba a salir con unos bigotes de chino? O sea, no, 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 de ninguna manera. Tonterías que si las pienso ahorita, digo, bueno, pues, ¿qué estaba pasando por mi cabeza? Que me preocupaban ese tipo de cosas. Que no tendrían por qué haberme preocupado. O cosas como lo de la ropa. Aquí donde yo vivo, a mucha gente que son enfermeras, doctores y demás, les han aventado hasta cloro, mis ángeles. Así como lo oye, la ignorancia está, todo lo que da. Entonces yo decía, si yo llego con ese trajecito, imagínense nada más. No solamente lo que voy a contaminar en el camino. Porque la chamarra, pues, lógicamente, mi hijo, prácticamente, le dije que la bañara en Lyson. Cuando me la llevara, para evitar, este... Pues, no sé, que al recargarme yo en el coche, que me iba a llevar a mi casa o algo, pues, fuera a infectar a alguien. Porque creo que me quedé con eso desde el día que salí de mi casa. Con la idea de no infectar a nadie. Y... El último día, no sé, mis ángeles, yo creo que ya andaba tan estresada que se me fue la olla totalmente. Lo primero que sucedió cuando me subí al taxi fue la cara de mi hijo de extrañeza. ¿De dónde sacaste ese vestido? Me lo regalaron. Mamá, no puedes hacer eso. Bueno, ya es tarde, ya me lo puse y no pensé que fuera a ser un problema. A otra paciente le llevaron dos y, pues, me dio uno. Yo no quería salir prácticamente desnuda. Después me dijo, mamá, ¿por qué te quitaste el traje? Pues, porque no quería salir, este, sin ropa. Ya, mis angelitos, después de eso, me llamó una amiga. En cuanto yo regresé, no sabía quién era, mis ángeles. Este, te habla fulana de tal, no sé quién es. Mamá, ¿cómo que no sabes quién es? No, no sé quién es. Aparte de que casi no podía hablar porque se me iba la voz. El único mensaje que creo que mandé coherente y después de grabarlo como diez veces fue a la angelita esta que me ayudó. Que de verdad, mis ángeles, cómo le agradecí la ayuda. Ahorita vamos a platicar de cómo es este asunto de encontrar un hospital y todo para que lo reflexionen. Porque a ustedes yo ya los tenía hartos con lo del cubrebocas y el Aison y lávense las manos. Pues, créanme que ya cuando lo vivimos, yo ya lo viví de primera mano, no les ajusta el dinero, mis ángeles. Las amistades no les sirven. Necesitan una persona que les pueda ayudar. Y créanme que no cualquier persona tiene las relaciones para que les encuentren una cama. Porque si ustedes están pensando que pueden agarrar un hospital particular porque tienen en el banco doscientos, trescientos mil pesos, déjenme desengañarlos, mis ángeles. Porque se están pidiendo depósitos millonarios que no pueden pagar. La gente que en este país el año pasado teníamos una vida bastante solvente. Este año la mayoría no tuvimos para pagar el seguro de gastos médicos mayores. Y lo que tenemos la gran mayoría son seguros bancarios que te dan, no sé, dos, tres mil pesos diarios. Si tienes necesidad de un hospital, te pagan lo que son los estudios y demás. Si hablamos, no sé, de que la vesícula, la apéndice, qué sé yo, si te rompes una pierna, un brazo, si tienes un pequeño accidente, pues ya sabes tú que las estadías son de tres, cuatro días y ya te mandan a tu casa. Así es de que no es tan pesado pagar un deducible y demás. Pero, pues créanme, mis ángeles, que ya cuando hablamos de este bicho, la cosa se pone bastante difícil. Ay, pero bueno, mis ángeles, se estarán preguntando cómo carambas me enfermé si me aislé desde abril del año pasado. Si compacté todos mis gastos, si cerré mis negocios, si dejé todas las actividades que yo hago que me implican andar en la calle o tener contacto con la gente. Si pedía todo a Walmart, a la carnicería para evitar salir. Y bueno, cuando salía era blindada, lógicamente, que con el cubrebocas, etcétera, etcétera. Y hasta una botella de Lyson, porque no se crean que me salía así nada más. Evitaba todos los lugares donde había mucha gente. Incluso si veía a mis amigas, pues no sé, nos veíamos en algún lugar donde había jardincito. Nos sentábamos todas muy alejadas, o sea, demasiado alejadas, yo decía, para mantenernos sin contacto. Todas con cubrebocas, salvo cuando nos íbamos a tomar el café, pero con bastante distancia. Y, pues no sé, mis ángeles, yo creo que ustedes están igualmente sorprendidas, o sorprendidos, dije sorprendidas. Ven, todavía la abuela no anda muy bien. Bueno, creo que todos ustedes están igual de sorprendidos que yo, porque no entiendo qué fue lo que pasó. Creo que lo que podría decir yo, mis angelitos, es que las pérdidas personales que yo tuve una semana antes de enfermarme, fueron pérdidas que fueron muy difíciles de manejar. De hecho, les digo que en el hospital traté de comportarme lo más normal para evitar que me fueran a dejar ahí. Pero a partir que la abuela tuvo el alta y le dijeron que ya se iba a su casa, se le brincó la cadena, mis ángeles. Se le fue la olla y empecé a actuar erráticamente que ni les platico. El caso es que esa semana la abuela se dedicó a llorar, y ustedes ya se la saben. Cuando lloramos nos tocamos todo el tiempo la cara, andamos con el pañuelito y andamos bastante atarantados. Y creo que ahí fue donde estuvo el detalle, mis angelitos. Creo que la enfermedad en gran medida fue debido al estrés que ya tenía. Y no sé, creo que aún sin querer yo demostrarlo, sí me derrumbé. Sí, aunque no quería yo que mi hijo me viera muy llorona ni destrozada, creo que de alguna manera por dentro sí sucedió. Y pues a esta abuela, mis angelitos, mostrarme débil le cuesta mucho trabajo. Porque créanme que yo aprendí a golpe y llanto, que cuando una persona se muestra débil, pues es difícil que la gente la respete. Así es que la abuela se puede andar muriendo, mis ángeles. Ahora sí que como aquella obra de teatro que hacía la Gilmaine, ¿se acuerdan? Los árboles mueren de pie, que decía ella, muerta por dentro, pero de pie, como un árbol. Así está la abuela, mis ángeles. Me puedo estar muriendo, pero ustedes me van a ver tranquila. Pero con el bicho creo que no pudo la abuela, mis angelitos. No quería yo derrumbarme delante de mi hijo. Y a lo mejor ya cuando estaba solita en mi cuarto, pues sí, vaya que lloraba. Pues sí me derrumbé porque pues soy mujer, mis ángeles y las mujeres, pues aún las que nos sentimos que somos fuertes, no se creen que somos tan fuertes. O bueno, por lo menos yo ya que pase el peligro, ya que me siento fuera de problemas. Sí es muy normal que me vaya a la playa porque pues el mar creo que es uno de los lugares que más me gustan y es donde voy a lavarme las heridas, a llorar un ratito y demás. Pero ahorita ni eso puedo hacer, mis ángeles, porque con la pandemia me tengo que mantener encerrada. Pero bueno, ¿cómo me contagié? Bueno, pues me contagié, mis angelitos, de la manera más absurda que se puedan imaginar. De entrada, pues desde que comenzó la pandemia, ustedes se acuerdan que yo le tenía terror al virus. ¿Por qué? Por las cuestiones que ya hablamos ahorita. Así es de que yo me dije mucho cuidadito con infectarte porque no la vas a platicar. Y pues, bien, ya ve, nada más de pensar ya me dio tos. Y cuando ya vi que tenía yo el problema, pues me resigné, mis ángeles. Yo siempre he entendido que la vida es de ciclos. Sé que todos tenemos un tiempo de vida útil. Sé que cuando se nos llega el momento nos tenemos que ir sin oponernos. ¿Por qué? Porque es nuestro momento. Tenemos mucho tiempo para disfrutar y cuando Dios dice, se acabó tu tiempo, pues ni hablar, nos tenemos que ir. La manera es la que menos importa porque igual puede ser por este bicho, te caes en tu baño, te atropella un coche, qué sé yo. Pero cuando la vida, pues se termina el ciclo, pues te tienes que ir y tantal, no puedes resistirte. Debes de tratar de arreglar tus cosas y pues ni hablar. Por eso es tan importante que vivamos nuestras vidas intensamente, mis angelitos. Porque ninguno sabemos para cuándo nos vamos. Y creo que esto que me pasó a mí, a ustedes también de alguna manera los hace reflexionar. Porque yo me estaba cuidando muchísimo. No había manera de que yo me pudiera, pues contagiar de ninguna manera. Porque, pues estaba teniendo todos los cuidados. Ni siquiera estaba saliendo a mis ángeles. O sea, no había manera, así de sencillo. No había manera, pero, pues ya saben, con la abuela siempre hay un pero. Como andaba, pues deprimida y demás, yo dejé pasar a alguien a mi casa que sí traía el problema, mis angelitos. Me asusté, pues sí. Sí, pero como les digo, como yo sé que esto es de ciclos, yo entiendo que, pues la vida es un regalo, es un privilegio poder estar completos. El tener todos nuestros sentidos. El tener salud y lucidez mental. Creo que cuando, cuando hemos tenido una buena vida, cuando la vida nos ha dejado a nosotros elegir qué queremos hacer, a dónde queremos ir. Cuando, no sé, hemos bebido, hemos bailado, nos hemos divertido, nos hemos casado, hemos tenido hijos. Y hemos tenido vidas plenas. El día que se nos acabe el tiempo, nos vamos tranquilos porque sabemos que hemos vivido bien nuestra vida. Así que la abuela, pues habló con su hijo y le dijo, mira hijo, pues no vamos a molestar a nadie porque, pues en este momento la familia está muy lastimada con las pérdidas que hemos tenido. Y a tu hermano, pues una noticia como esta, pues yo no creo que sea lo más prudente porque, más que ayudarlo, lo que vamos a hacer es hundirlo. Él no puede venir, nosotros no podemos ir ahorita con el asunto este del bicho. Y mortificarlo, pues yo sinceramente, pues no le veo caso. Vamos a esperar a ver qué pasa y pues ni modo, si me voy, pues ya le avisas que, que fue lo que pasó. Ya le explicas que fue todo muy rápido y que, pues yo decidí que no se le avisara. Tan, tan, hasta una carta le escribí explicándole el porqué de mi decisión. Y yo creo que estaba lista para irme, mis ángeles. Pero bueno, a ustedes sí se los voy a confesar. No sé si estaba lista para irme por cobardía de quedarme a afrontar mis pérdidas personales y familiares. O porque en el fondo yo sabía que hiciera lo que hiciera o tratara de buscar la ayuda, que tratara de buscar. Pues yo estaba, pues agotada física y mentalmente. Así que, si quieren que les sea honesta, mis ángeles, todavía no me queda claro qué milagro tan grande ocurrió. Creo que la abuela puede estar de regreso. Creo que confirmo una vez más lo que siempre les digo, mis ángelitos. En este mundo, los ángeles no están en el cielo. Ese es un error. Los ángeles caminan en la tierra, mis ángelitos. Y esos ángelitos son esas personas que nos brindan la ayuda cuando nosotros la necesitamos. Que ni ellos mismos saben que son ángeles, así de sencilla. Porque aparecen cuando malos necesita la gente. Salvan vidas, ayudan personas. Y es sin ninguna intención, porque no están esperando nada de esa persona. ¿Saben por qué? Porque no la conocen. No saben quién es, ni siquiera sabían que existe antes de ayudarla. Y estas personas, pues vaya que tienen una gran valía. Porque es muy fácil que nos ayuden cuando esa persona está esperando algo de nosotros. Es muy fácil que nos ayuden cuando esa persona tiene algún tipo de interés con uno. O piensa que uno puede ayudarla con otras personas. Pero cuando aparece una persona que nos ayuda, que no nos conoce, que no espera nada de nosotros. Y que, pues le da exactamente igual quien seas o dejes de ser. Simple y sencillamente te quieren ayudar. Esas personas de verdad que son ángeles. Yo aquí, mis ángeles, los he leído a muchos de ustedes que se han sentido muy tristes porque la gente les falla, porque me los traicionan. Yo misma les he dicho a ustedes que aquí los ángeles son ustedes. La abuela, pues de ángel no tiene nada. Tengo mi carácter. Soy una persona ya de edad. Que, si bien es cierto que no me veo acabada físicamente, pues ya, ya tengo mis añitos. Ya he vivido mucho. Y, pues a mí también la gente me ha fallado. Hay mucha gente a la que le hacemos de repente un favor. Y esas personas después nos sacan la vuelta. Ni siquiera nos lo agradecen porque ni siquiera se toman la molestia de decirnos, oye, gracias. Al contrario. El día que uno les dice, oye, ¿por qué ya no me saludas? Y yo en su momento te ayudé o algo. Y salen con uno con, ay, no, espérame. Tú me ayudaste porque tú quisiste. Yo nunca te pedí ayuda. Y eso se siente terrible, mis ángeles. Y así uno, pues a lo largo de su vida, pues le van rompiendo a uno al corazón tantas y tantas veces. Que llega el momento en el que uno se siente tan, pues sí, desilusionada de las personas que uno dice, ay, no, ya no voy a tener amistades, no voy a alejar de todo el mundo. Porque la gente no es como debería ser y pues para que me rompan el corazón, pues no. Pero cuando aparecen gentes como estas que me ayudaron a mí, te devuelven la fe. Porque te dan una buena lección y te dicen, mira, no toda la gente tiene intereses. Hay quien te quiere ayudar porque se le da la gana. No están esperando que les des nada, no están esperando que les ayudes con nada. Simplemente están en el lugar, en el momento que tú las necesitas. Y yo con ustedes, mis ángeles, yo he platicado muchas veces que cuando nosotros ayudamos a alguna persona, pues no es necesariamente que esa persona nos vaya a ayudar a nosotros más adelante o nos vaya a devolver el favor que le estamos haciendo. Pero cada que ayudamos a alguien nosotros, cada que alguien nos hace perder un dinero que nosotros ocupábamos, pero que decidimos nosotros de alguna manera, pues ayudar a esa persona sin importarnos si nosotros ocupamos lo que le estamos prestando, o lo que le estamos dando, ese es un tipo de moneda espiritual que de alguna manera nos queda. Y el día que nosotros necesitamos la ayuda, créanme que todo lo que hagan por otras personas llega. No de esas personas que ustedes ayudaron. La ayuda va a llegar siempre de personas que a lo mejor ustedes no conocen, pero tienen una pequeña alcancía por ahí. Y es de verdad muy agradable. Estos jovencitos que me echaron a mí la mano, no solamente me salvaron la vida, mis ángeles, también me devolvieron la fe en las personas. Porque a esta abuela le han fallado tanto, 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 mis ángeles, que llegue el momento en el que uno, pues dice, ¿cómo para qué voy a ayudar si ya sé que me va a quedar mal? Y al rato hasta la amistad voy a perder. Porque para no pagarme una pequeña cantidad o para no devolverme algo, simple y sencillamente se me va a desaparecer esta persona. Entonces, esto que pasó para mí también fue una gran lección. Y ¿por qué estoy tan agradecida, mis ángeles, con estas personas? Ahí les va. No hay una palabra suficiente para decir gracias, mis angelitos. La gente que vivimos en México sabe lo que está pasando en México. Pero bueno, en otros países no sé yo muy bien cómo está funcionando la situación. Aquí en México, la mayoría de las personas que en el 2019 teníamos negocitos, pues, lucrativos o actividades lucrativas. Pues, a partir de que empezó lo del bicho, mis ángeles, tuvimos que tomar decisiones. Muchos se quedaron sin trabajo, muchos no pudieron pagar la renta de sus negocios. Otros tantos, pues, ahorita en este momento están en crisis existencial porque están viendo cómo se les está escapando, pues, el negocio que hicieron a lo largo de su vida. Y muchas veces negocios familiares que tienen bastante tiempo funcionando y en este momento, pues, no están funcionando. Esa clase que era media alta anteriormente pasó a ser clase media. Aquí en México, la clase media, pues, generalmente no necesita mucho al sistema de salud porque si se enferman, pues, van al médico particular, pagan sus medicinas y si se enferman de algo un poquito más grave como, no sé, una cirugía menor, una caída que te des, que necesites hospitalización, pues, se cuenta con seguro. Pero, pues, del banco ya sabes que te paga determinada cantidad todos los días y aparte se hacen cargo de tus gastos por un reducible muy pequeño. Pero, ¿qué creen, mis ángeles? Cuando hablamos del bicho, ese dinerito no les alcanza. ¿Por qué? Porque si la clase media, si bien es cierto que no les falta dinero para comer y vivir tranquilamente, también es cierto que no hay demasiados ahorros en este momento en el banco para, pues, dilapar. Todos tenemos dinerito para vivir determinados meses con el asunto de la pandemia sin que nos afecte. No sé si llega a pasar algo. Decimos, tenemos ahí un colchoncito para seis, siete meses, en caso de que se pongan las cosas difíciles en lo que encontramos una solución y no tener demasiados problemas. Pero, al momento que te topas con este bichito, en una semana te gastas, no solamente tus ahorros, te gastas algo más que tus ahorros. Y, bueno, si decidimos morir en casa, pues, resulta que no es lo óptimo porque la familia se tiene que enfrentar a una serie de problemas legales porque se supone, aparentemente, que no hay problemas si te mueres en casa. Pero, en un momento dado, pues, resulta que sí, sí hay problemas porque no sabes cuándo va a venir el agente del Ministerio Público y, pues, lógicamente te tienen que hacer una autopsia porque, pues, moriste en tu casa y, pues, necesitan ver ellos que realmente haya sido de lo que dijiste y no que te mataron o qué sé yo. Pero son cosas que nosotros no vemos generalmente. ¿Por qué? Porque lo vemos fácil hasta que tenemos el problema encima. A esto también hay que agregarle que dicen que la gente se convulsiona, etcétera, etcétera, y que, pues, la familia pasa momentos algo amargos cuando con este bicho te mueres dentro de tu casa. Así que, pues, yo lo que pensé, bueno, pues, no voy a dejar problemas, voy a tratar de arreglar todo lo que tenga que arreglar, me quedo en mi casa y, pues, el doctor dice que no va a pasar nada malo, que no estoy tan mal, así es de que no tiene por qué haber problema. El asunto es que el médico, cada que te visita, te cobra. Los primeros días, pues, sí, todo lo vimos con particulares. Al parecer no había demasiado problema. Y el doctor primero, todo va a salir muy bien, etcétera. Ya sabes, te visitan, te piden medicamentos. Total, que las cuentas se vuelven difíciles. Pero tú dices, bueno, no me va a pasar nada. Hasta que se complica la cosa y tu médico ya te dice que vas a ocupar oxígeno y que probablemente vas a ocupar hospitalización. Ahí ya la cosa ya se pone, pues, algo complicado porque ya el doctor te dice que llames a la línea del bicho porque es más probable que sobrevivas si te atienden ahí que en un hospital particular que te va a salir carísimo, etcétera, etcétera. Y uno lo ve fácil porque uno dice, bueno, carísimo, ¿cuánto puede ser? O sea, no, claro que no, que te atiendan en un particular. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo vas a ir tú a que te maltraten? No sé, uno piensa muchas cosas en ese momento y resulta que también en el particular tu familia no está contigo. ¿Por qué? Porque, pues, infectas, así de sencillo. Así que, pues, tienes que morir solito en un hospital sin tu familia y mientras que tu familia vive los momentos más crudos de su vida no saben en absoluto qué es lo que está pasando contigo dentro del hospital. En las mañanas te llama tu médico o si estás en el sector salud, pues, la trabajadora social, tu médico, qué sé yo, te habla alguien para informarte cómo va la evolución de tu paciente. Y, bueno, ay, se me va el aire todavía, ¿vieron? Este, pues, resuelve que tú te estás muriendo. Sabes que no hay nada que puedas hacer. Si ya te estás muriendo, pues, ¿para qué vas a dejar problemas, deudas innecesarias, etcétera, etcétera? Así que, pues, lo que vas a optar tú es de que no salga tan cara la cosa para que quede dinerito en tu casa para lo que se necesite porque, aparte, no tienes mucho tampoco en este tiempo. Y, pues, resulta que tienes que esperar a que te sea asignado un hospital y a que te digan ellos en dónde es donde te pueden atender. Así que, dices tú, bueno, pues, entonces voy a tratar de buscar algo privado. Pero, ¿qué crees? Resulta que tanto hospitales privados como públicos están llenos y tienes que esperar que te puedan recibir porque si no hay camas disponibles, tampoco es que te pueda dar una cama o que puedas llegar al hospital y decir, hola, ya estoy aquí, atiéndeme. A mí la compañerita esta que les digo que me resultó bastante agradable que estuvo conmigo en el hospital, pues, ella a mí lo que me decía es que ella y su familia anduvieron en cuatro o cinco hospitales antes de que la recibieran en ese en el que yo estaba. Su familia, pues, desesperada, ella ya estaba azul prácticamente y, pues, anduvieron por todos lados. Si sabes qué, no te podemos recibir, tienes que hablar a la línea tal y ahí te vamos a decir cuándo y dónde. Así de sencillo. Ella también tuvo suerte, pudo quedarse ahí en el hospital y afortunadamente se recuperó. Pero, no sé, yo a mi hijo le dije, a ver si entendí, me estoy muriendo, no puedo respirar, tengo una tos terrible, me duele todo. ¿Realmente crees que yo voy a aguantar un recorrido por todos los hospitales a ver en cuál me reciben? No, claro que no, no me parece una muerte muy digna trepada en mi coche. Aparte de que lo que vas a tener es Uber o un taxi o qué sé yo, y, pues, no sé, mis ángeles, no me parece una muerte muy digna trepada en un auto y poniéndome azul como pitufo, pues, no. Afortunadamente para mí estos angelitos me hicieron el favor de ayudarme y sí encontré una cama, eh, tengo otras amistades que las contagió la misma persona que me contagió a mí. Y ellas, pues, no pudieron tener mi suerte, mis ángeles. La última salió bien del hospital, pero lamentablemente tuvo una, pues, recaída y me avisó su hija que murió también ella. Bueno, no les he dicho todavía cómo me contagié, es una cosa de lo más absurdo. Ay, hay un jovencito que según él lo del virus no existía, ya se la sabe en todo ese montón de conspiraciones, que si el chip, que si es algo del gobierno, no, tonterías, tontería, tontería. El caso es que este muchachito nunca quiso usar un cubrebocas, no se cuidaba para nada. Mi amiga tenía una hija que el marido, pues, lamentablemente se mató y la dejó a ella con sus dos niñas, una de cinco y una de tres. La muchacha con su pena, deprimida, etc., pues, se fue a vivir con su mamá porque el sostén de la casa era justamente su marido. Su hermanito, que no creía en el bicho ni nada, pues, ándeles que la contagió primero a ella. La muchacha murió. Después mi amiga se queda con las niñas. A los pocos días de que se muere la hija, ella empieza con dolor de garganta, comienza muy malita y también se va. Su hija, que tiene como unos 22 años, me habla por teléfono y me dice, oye, tía, fíjate que, pues, queremos quemar a mi mamá, pero no hay dinero. Yo le digo a ella, pues, yo en este momento tampoco no es que tenga mucho, pero déjame ver con las demás a ver en un momento dado qué podemos hacer entre todas. Así quedó. Pues, resulta que este jovencito, pues, ¿qué les digo? A las cinco casas, ¿qué fue? En las cinco casas infectó la gente. En la mía, afortunadamente, nada más fui yo, pero en la casa de una amiga fueron mamá, papá y la abuela. Yo, con recién, tuve un pleito porque él me decía a mi mamá, si en este momento tampoco nosotros tenemos dinero, tú ahorita no estás trabajando como estabas trabajando antes, y pues, yo sugiero que cuidemos el dinero. Y, ay, perdón, le digo yo a mi hijo, bueno, hijo, pues, ¿tú sabes cuál es mi idea del dinero? El dinero va y viene, cuando alguien necesita ayuda, pues, hay que apoyarlo, sí podemos. Y en este momento nosotros le podemos ayudar. Así quedó, vino este muchacho. No sé qué tocó o, o sea, no tengo idea. Mi hijo también está un poquito molesto porque iba a venir este niño. Se le dejó entrar a la casa. Debió de haber tocado algo con esas manitas. No traía cubrebocas, el niño, nosotros, por supuesto, que sí nos pusimos cubrebocas, pero en cuanto se fue el muchacho, a lo mejor toqué yo algo, la puerta, no sé, no, no me acuerdo. Pero como yo andaba muy llorosa, tocándome la cara todo el tiempo, yo creo que así fue como yo me contagié. Se los digo, mis ángeles, para que tengan cuidado, porque esta personita, que según él no existía el virus, se llevó por delante a cinco familias, nos afectó no solamente mentalmente, también en nuestra salud y, por supuesto, económicamente. ¿Por qué? Porque él piensa que tiene derecho a no ponerse un cubrebocas, andar por la vida como si nada, porque no le importa a nadie excepto él. Sin embargo, destruyó cinco familias. La mía, afortunadamente, gracias a estos dos angelitos que me salvaron la vida, pues no se destruyó, porque aquí sigo. Pero todavía no me siento segura, toso algo, mis ángeles, y se me paran los pelos porque no sé si ya me reinfecté o qué pasó. Y pues de esas cinco, mis ángeles, soy la única que se puede decir que soy la superviviente, pero no estoy todavía tan segura. En ratos pienso que me dejaron para que terminara algo, pero que a lo mejor va a ser por poco tiempo. No sé, porque tenía yo muchos pendientes. Pero sí fue bastante duro, mis ángeles. La verdad, una de mis amigas salió bien del hospital, se veía bien, y ándeles, mis ángelitos, que pues les digo que la hija me dijo que, pues, lamentablemente tuvo una recaída y adiós. Que espero que no sea mi caso, por supuesto. En fin, mis ángelitos, solamente les quería comentar qué pasó. Yo espero subirles el horóscopo de marzo. Como verán, ya ando bien, ya ando racional nuevamente, porque, ay, mis ángelitos, andaba de un perdido. Qué pobre de mi hijo. Pero afortunadamente parece que ya todo está bien. Estoy razonando bien. Lamento mucho el haber desconocido a algunas de mis amigas, el haber hecho a mi hijo batallar un poquito los primeros días. Pero bueno, creo que no andaba bien. Traía demasiadas cosas, mis ángeles, y cuando andamos deprimidos, etc., pues hacemos tonterías. Y bueno, mis ángeles, esto fue lo que me pasó. Este fue el cafecito con la abuela. Cuídense, por favor. Cuiden a sus familias, mis ángeles. Cuídense ustedes para que puedan cuidar a la gente que quieren. Los jóvenes no les pasa casi nunca nada, pero sí le pasa a la abuela, a la mamá, al papá. Y si ustedes aman a esas personas, no las expongan a esto, mis ángeles. Ustedes no tienen una idea de lo horrible que se siente. No se los puedo describir, mis ángeles. Es una sensación de ahogo tan desagradable. Después, el tener que buscar oxígeno, el no encontrarlo a un amiguito de mi hijo, lo robaron como tres veces por la desesperación de conseguir el oxígeno. Gente a la que le depositó nunca le llevó nada. Mi hijo fue otro de los que andaba queriendo conseguir oxígeno y se encontró con que era prácticamente imposible. De hecho, yo por ahí le comenté al doctor, mi hijo no va a poder conseguir oxígeno porque no está muy bien preparado para ese tipo de situaciones. Y sí, efectivamente, yo regresé agradecidos a la casa sin necesitar oxígeno, que me estaba muriendo. Pues sí, mis ángeles, que tenía que hacer unos ejercicios súper dolorosos, pues sí. Pero no me arrepiento, llegué bien. Tuve muy buena atención. Los doctores, como les comento, de primera línea. Pero la verdad, sin estos dos angelitos, definitivamente no lo hubiera logrado. Y las enfermeras que me estuvieron atendiendo, pues me hicieron sentir en casa, a pesar de la gravedad y demás. Creo yo que tuvieron mucho que ver en mi recuperación porque a pesar de que estaban tan ocupadas todo el tiempo, porque tenían muchos pacientes, se daban su tiempo para preguntarte, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Por ahí una de las doctoras incluso me dijo, llora si tienes necesidad de llorar tus pérdidas. Pero llora. Pero no, no podía llorar. En el hospital no, mis ángeles, porque me hubiera roto totalmente. Ya de por sí la abuela estaba lloroncilla y les digo que no entendía muy bien lo que pasó, porque pues me estuve cuidando mucho tiempo. Aunque bueno, creo que nos queda bien claro, mis ángeles, que sí atraemos lo que tememos. Yo tanto miedo le tuve al bicho que miren lo que pasó. Entonces no hay que tener miedo, hay que mantenernos contentos y hay que cuidarnos mucho, porque esto sí existe. Nos rompe la economía, nos rompe la salud, nos rompe todo, mis ángeles. Así que hay que seguirnos protegiendo y entender sobre todo que el cubrebocas llegó para quedarse. Yo de repente oigo que no es obligación que se lo pongan. No, señores, sí es una obligación, porque la gente no tiene por qué enfermar única y exclusivamente porque hay una persona irresponsable que no se está cuidando. Acaban con economía familiar de una persona, acaban con la salud de una persona y muchas veces rompen esa familia porque ustedes sin saberlo infectaron al papá que era el sostén de esa casa y a lo mejor el papá infectó a mamá y dejaron niños huérfanos porque no entendieron que estamos en una situación delicada, porque no entendieron que tenemos que cuidarnos en estos momentos y que aunque el cubrebocas es muy incómodo, sí salva vidas, mis ángeles. La vacuna, yo no tengo idea de para cuándo va a llegar. Lo que sí sé es que ese personal de salud que nos está atendiendo en ese momento, en el que nosotros sabemos que estamos muriendo y a ellos no les importa acercarse, a ellos no les importa tocarnos, ayudarnos. Yo creo que esa gente se merece que nos cuidemos para evitar contagiarlos a ellos por respeto, por respeto a esa gente que se está jugando la vida todos los días por nosotros y que nosotros muchas veces ni siquiera nos enteramos lo que está pasando en esos hospitales, mis ángeles. Entonces, yo con este video lo que intento, pues una es darle las gracias por abrazar a mi hijo, darle las gracias por todas las oraciones que hicieron, mis ángeles, por la ayuda que le prestaron estos días a Raciel porque no sabía él francamente qué hacer y pues tampoco creo que hubiera aguantado la presión si no los hubiera tenido a ustedes dándole ánimos y apoyándolos. Pero bueno, mis ángelitos, hasta aquí nos quedamos, mis ángelitos, cuídense mucho, de verdad, cuiden a mamá, cuiden a papá, cuiden a la abuela, cuídense ustedes, pónganse su cubrebocas, mis ángeles, lávense las manos, no se toquen la cara si andan en la calle, traten de traer su careta o su lente, o no sé, sus lentes para que se protejan y por favor, mis ángelitos, no se lo tomen a juego, esto existe y les están pasando cosas terribles a muchas familias donde sí realmente la persona muere en su casa porque no tuvo la bendición que yo tuve con estas personas, porque no tuvo los recursos tal vez porque pues ahorita el sector salud en la mayoría de los países está pasando por situaciones difíciles así que pues tienen que pedir medicina, la medicina que no hay en el hospital se la piden a la familia y muchas veces no hay los recursos y no sé, es difícil. Yo, mis ángeles, este bicho acabó con reservitas que yo tenía para vivir bastantes meses y no sé, mis ángeles, pero me queda claro que esta cosa es muy peligrosa, es muy dolorosa y sobre todo es muy rápida para matarnos, así es de que hay que cuidarnos muchísimo. Pero bueno, mis ángeles, ya me fui muy muy larga con este video, les agradezco mucho a todos de verdad, gracias por haber acompañado a mi hijo, gracias por dármele ánimos y a esos ángeles que me ayudaron, mil gracias a los dos, esta abuela les debe la vida y pues espero verlos en algún momento para darles las gracias a mis amigas de este canal con las que me comentaron que andaba de lo más raro, una disculpa mis ángeles, el neurólogo me dijo que era totalmente normal y si efectivamente ya tengo unos días en los que ando bastante lúcida, bastante coherente, pero si los primeros días mis ángeles estuve de lo más torpe, haciendo locuras, comportándome de una manera extraña y digo extraña porque mi hijo que está acostumbrado a verme siempre bastante lúcida, pues creo que si se llevó un gran susto porque debe haber pensado y si queda loca mi mamá que vamos a hacer, pero afortunadamente por aquí estamos, espero no recaer, de verdad que lo espero y bueno, si recaigo pues será que ya era mi tiempo, así de sencillo, voy a agradecerle a Dios que me dé tiempo de dejar mis cosas arregladas en orden y que se alcance a graduar mi hijo porque pues no lo puedo dejar sin alas. Mis ángeles, mil gracias de verdad, de verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo, quise hacer esto ahora sí que en un video mío porque creo que así es como se dan las gracias, yo sé que están más acostumbrados a los audios y que ustedes saben que a mí no me gusta mucho este asunto de la camarita, pero creo que hoy era necesario. Mis ángelitos, mil gracias, de verdad, les agradezco muchísimo. Este canal ha salvado a la abuela de la locura, de la tristeza, de las desilusiones, de las depresiones y no una vez muchas, pero nunca pensé que este canal me fuera a salvar la vida, mis ángeles y por eso mil gracias a los dos hermanitos que me ayudaron, no doy nombres porque no sé si les perjudique de alguna manera, pero de verdad muchísimas gracias, espero yo que el día que ustedes necesiten ayuda la encuentren de la misma manera que me la dieron a mí y pues si yo puedo hacer algo por ustedes, de verdad, no lo duden, sé que los dos son gente muy ocupada, bueno, porque digo gente, se supone que debo decir personas, pero bueno, es la costumbre, pero bueno, si en algo puedo ayudarles alguna vez, ni lo duden, mil, mil gracias y a todos los angelitos del canal, gracias por las oraciones, gracias por estar tan al pendiente de la abuela, realmente yo sí considero que es un milagro que yo esté por aquí porque créanme que yo juraba que me iba a morir, así es de que creo yo que las oraciones, vaya que las escucharon, porque me siento bien, mis ángeles, ando bastante lúcida, siendo que los primeros días andaba mega errática, haciendo cosas que generalmente no hacía, pero bueno, esto es la vida, hay que agradecerla y hay que seguir adelante, espero que nos veamos mañana con el horóscopo de marzo, mis angelitos, vamos a ver por cuál comenzamos, porque creo que ya me extrañan y yo también los extraño a ustedes, un besito, muchísimas gracias por todo, mis ángeles, si estamos en contacto, muchísimas gracias por todo y ya lo saben, los quiere su abuela virtual, buenas noches. y ya lo saben, y ya lo saben,